Desde la sede del Movimiento Democracia en la ciudad de Miami, hacemos contacto con el delegado del Movimiento Democracia en Cuba, José Díaz Silva, que es también presidente del Movimiento Opositor por una Nueva República. El Movimiento Democracia y el Movimiento Opositor por una Nueva República están convocando dentro de Cuba a una jornada de protestas que comienza en el día de hoy con un cacerolazo y esto es en solidaridad con las personas que están luchando en Venezuela también reclamando la liberación de los presos políticos, los derechos en general para el pueblo de Cuba. Pero dejemos que sea el vocero del Movimiento Democracia dentro de Cuba quien nos explique. Adelante José, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Bueno, oye, un abrazo para ustedes y para todos los que escuchan. Sí, como usted dijo, mi nombre es José Díaz Silva y soy el representante del Movimiento Democracia. Estoy hablando aquí desde la sede del Movimiento Democracia. Soy presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República. Bueno, con combinación con el Frente Nacional de Resistencia y de Sobería Civil, Orlando Zapata Tamayo, quien su secretario es Antunes, que convocó del 20 al 24 una jornada de apoyo a la oposición venezolana. Nosotros también apoyamos esto y vamos a realizar en horas de la noche, a las 8 de la noche, el día de hoy, 22 de febrero, un toque de cazuela. El toque de cazuela este lo vamos a realizar apoyando a la juventud venezolana que hoy hincha por su libertad. Luchando ellos por su libertad allá es la misma libertad y la misma que llevamos a cabo nosotros. Por eso este es el toque de cazuela que vamos a realizar hoy a las 8 de la noche. También queremos condenar al régimen comunista de los castros por los asesinatos que cometió con los hermanos Zapata Tamayo y los cuatro pilotos de hermanos a rescate que mañana, día 23, se cumple con un aniversario más del asesinato de Zapata Tamayo. Y el día 24, lunes de este mismo mes, se cumplen otros aniversarios más, como todos conocemos, del asesinato que cometió con los cuatro pilotos de hermanos a rescate que los asesinó en pleno vuelo. También queremos condenar al régimen y queremos hacerle saber al mundo que este toque de cazuela es el señal de condena a todo lo que está haciendo el régimen comunista de los castros contra todo aquel que levanta su voz pidiendo libertad y democracia. José, en los últimos días has sido asediado por la seguridad del Estado. Hace un par de días atrás, dos o tres días atrás, tu casa fue sitiada por la seguridad del Estado. Cuéntanos un poquito acerca de toda esta movilización que crea la seguridad del Estado para impedir la libertad de expresión de un grupo pacífico de cubanos dentro de la isla, por favor. Sí, bueno, no solamente la casa mía, porque hay personas en el mundo que están equivocadas porque se dice que en Cuba se violan los derechos humanos. No, en Cuba se violan los derechos humanos porque nosotros no tenemos derechos humanos y por eso es que estamos luchando nosotros. Mi casa ha sido sitiada en varias ocasiones, ahora en este mismo mes, porque tuvimos el día 15 que la sitiaron por todos los alrededores y hubo hasta personas que no tenían nada que ver con la oposición y con el activismo que llevamos a cabo nosotros y fueron golpeadas. Y hoy las imágenes esas le están dando la vuelta al mundo de mujeres que han sido golpeadas. Hoy también tenemos, en este momento tenemos a él en el control, personas que han sido golpeadas y están detenidas. Esto de los asedios y de las violaciones que está cometiendo el régimen, no solamente por los derechos humanos, sino contra la vida de las familias cubanas, es por el miedo que tienen, el miedo que tienen a los que están viendo la situación que está sucediendo ahí en Venezuela con la juventud, principalmente, que le están diciendo a Maduro que no lo quieren en el poder. Y entonces ellos tienen miedo porque ya el pueblo de Cuba ha despectado de aquello que estaba dormido y le está reclamando en todos los rincones de Cuba que no quieren al régimen comunista de los castros. Y hoy el toque de cazuela se debe a eso. Hoy hay más de 37 delegaciones en la isla entera que van a sumarse a este toque de cazuela. Aparte del movimiento de democracia, el movimiento opositivo de la nueva república y el frente, hay otros, 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 otros frentes también, como es la CACA, atención a precios y a sus familiares, que también se suban a este, a este toque de cazuela. Y es al miedo y el temor que tienen ellos de perder el control que tienen sobre nosotros, sobre el pueblo de Cuba. El toque de cazuela de hoy se va a realizar. Por medidas de seguridad, por medidas de seguridad, no queremos en estos momentos decir dónde se van a realizar los toques de cazuela. Pero sí le podemos asegurar que en más de 37 delegaciones en toda la isla, principalmente aquí en La Habana, en todos los municipios, en todos los municipios, hoy a las 8 de la noche se va a tocar cazuela. Cogimos a esta hora de las 8 de la noche porque es la hora del noticiero nacional de televisión que da el régimen por aquí por la televisión. Entonces queremos decirle, queremos el toque de cazuela y a esta hora de que esto que da medio aquí en el noticiero a nadie le interesa, ni a nosotros no les importa porque es que las informaciones que dan son tan pobres y tan mentirosas que al pueblo de Cuba no les importa. José, se está enterando el pueblo de Cuba de lo que está pasando en Venezuela aparte de las mentiras del régimen. Sí, mira, nosotros ahora, nosotros ahora, gracias a la información, gracias a la información y principalmente de la que viene a decirle aquí, muchos que entramos hoy a la oficina de interés, a turno de internet, que sacamos ahí documentos y sacamos informaciones bastante, como sacamos discos, el pueblo de Cuba se está enterando hoy de la situación verdadera de la que está pasando el pueblo de Venezuela. Aunque ellos por aquí por el televisor, pues bueno, la poca información que dan ellos, quieren confundir y quieren darle una imagen distinta a lo que está sucediendo, pero el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba, el pueblo entero de Cuba, porque esto yo estoy seguro que es en todos los rincones de Cuba, se está enterando y sabe de la situación que está pasando en Venezuela y sabiendo, sabiendo, de que la situación que hay en Venezuela, estos que no quieren a Maduro, les quieren el sistema comunista que quieren plantarle Maduro allí a los venezolanos y que está dirigido aquí por los Castro, por Raúl Castro y Fidel Castro y el Partido Comunista, que son los que están en estos momentos, están asesorando a Maduro para crear la situación que quieren creer en Venezuela, como le están matando a la juventud y le quieren echar la culpa a la oposición. Eso, eso, podrán engañar aquí en el mundo, pero a nosotros los cubanos, principalmente, no nos pueden engañar porque nosotros estamos viviendo todo esto que está pasando en Venezuela y tenemos el caso ahí del hermano Antunes y su esposa, las cosas que le han hecho, cómo se le han metido dentro de las viviendas, de sus viviendas, le han llevado sus pertenencias, cosas que otras personas, como yo mismo, hemos pasado por eso. Pero las informaciones que dan aquí son pobres, pero el pueblo de Cuba está enterado, está enterado y está al canto de lo que está pasando en Venezuela. Gracias, José Díaz Silva, directamente desde La Habana, Cuba. dándonos informaciones de lo que va a tener lugar en el día de hoy y en los próximos días dentro de Cuba, el activismo del movimiento opositor dentro de Cuba, entre ellos, el movimiento opositor por una nueva república que dirige José Díaz Silva y también del movimiento democracia que el cual también él dirige dentro de Cuba. Un toque de cazuela esta noche a las ocho de la noche y también, pues, de diferentes eventos en los próximos días en relación a conmemorar el asesinato de Zapata Tamayo, como ustedes conocen, el día 23 de febrero y también el asesinato de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate el día 24 de febrero. Desde la sede del movimiento democracia estamos pendientes a todo lo que suceda y esta noche vamos a estar sacando partes acerca de esta actividad que van a estar llevando a cabo estos hermanos. El pueblo de Cuba se une al pueblo de Venezuela en este gesto de solidaridad de la oposición desde dentro de Cuba. Que Dios los acompañe muy bien.